Qué bueno, qué bueno que están otra noche con nosotros. Tenemos acá a Felipa, como invitada. Vamos a hacerle unas cuantas preguntas que son de su interés también. Espérate, espérate que es que yo tengo una pena porque yo veo una cámara delante y yo, muchachos, si yo soy tímida, fíjate que yo, en la vida, yo ni hablo. No pasa nada, no pasa nada. Qué pena, bueno. La primera pregunta, qué bueno que están con nosotros. Qué bueno. Qué tiempo lleva acá en Estados Unidos. Bueno, yo llevo aquí en Estados Unidos alrededor de año y pico, más o menos. Yo vine, yo vine por frontera, ¿ves? Y entonces yo, realmente, este es el país de donde yo siempre, toda la vida, había querido venir, muchachos, porque yo sé que en este país yo sí voy a tener éxito. Miren esto, miren esto, yo voy a tener trabajo y un buen marido. Yo se lo digo a una amiga mía que andaba conmigo antes que yo sé que yo aquí sí voy a triunfar. ¿Y usted qué tiempo lleva aquí en Estados Unidos? Yo llevo ya como cuatro meses. ¿Cuatro meses? Ven acá, ¿y qué piensa una persona así que llega con la edad de usted? ¿Usted cree que puede avanzar en la vida? ¿Cómo se siente una persona mayor recién emigrado? Bueno, hay quien nos tira tarde con nosotros por los años, pero bueno, aquí en los años está la experiencia, aquel viejo que puede aconsejar a sus nietos, ¿eh? Es verdad que cuando uno llega viejo se pone, el viejo que es alto se joroba. El que hablaba alto ya habla bajito, ¿eh? La piel se pone fina, ¿eh? Y dígame algo de la pelera. ¡Ay, qué manera de salir de pelo a los viejos! Mira, por ejemplo, yo antes me afectaba las piernas. Ahora tengo que arrancarme los pelos de la nariz. Porque a los viejos les salen pelos donde no tienen que salir y se les caen donde los tienen que tener. Sí, a mí se me cayeron los pelos, los pelos, se me cayeron y sin embargo tengo las orejas con muchos pelos. Yo he roto como tres fundas armadas con el roce tal cariño pero rompe la funda armada. Así mismo. Pero bueno, también fui yo cuando joven un príncipe azul. ¿Y ahora qué es? Ahora soy un viejo mierda. Un viejo verde, lo que es. Cambio de color. Ya, ya. Bueno, continuamos, continuamos. Oye, continuamos con nuestro programa y bueno cuando usted quiera puede venir acá y nosotros... Pero si, 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 Dios mío. Ay, disculpa. Vamos a hacer un paso a Carlucho, Carlucho. Buenas noches. Ay, preséntame a Carlucho. Buenas noches. Preséntame a Carlucho. ¡Preséntame a Carlucho! Corte ahí, corta ahí. Ya estamos. Pero si está el señor... Pero si está el señor...